Los descensos en las últimas sesiones de Banco Popular han llevado a la cotización del valor a moverse en las inmediaciones del soporte clave de los 4,66 euros. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones, por lo que es muy importante que observemos su comportamiento en este nivel de precios. El abandono de estos niveles nos haría pensar en un cambio de tendencia y en una más que probable caída hasta las inmediaciones de los 4 euros. El valor se encuentra cotizando en el filo de la navaja y lo más sensato es mantenerse al margen y no volver a interesarnos por la compañía mientras que no le veamos la fuerza suficiente como para que consiga superar el primer nivel de resistencia que presenta en los 5 euros. A medio y largo plazo, el nivel clave se encuentra en los 5,50 euros. No apreciaremos una mejora técnica mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios.